Música 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 Nunca di una entrada que yo valore tan poco Y la otra persona que la recibe la valore tanto como la entrada Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue, esta mancha es! ¡Fue, contará a ti! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Y el otro la toqué de una! Jajaja ¡Alguna va a ser mejor! No, no, la que no saca amarilla en Dupáhu... No, no... La última saco, boludo La de topo esta amarilla El 7 toca y va, el que le toca al 7, el que toca marcar al 7, toca y va, entonces si no lo seguimos, ahí perdemos ya una marca, aparte pide jugar barba y le pide ganar, entonces a alguien que le tiene que salir, entonces ahí salimos perdiendo, ¿Alguno le queda al 7? Lo aguante que va a tocar y la vaya a buscar, fíjalo, y hago la barba, ¿Va a entrar el banco por todo el muro? Vale, para dentro el banco, tome otro trapo de traje, una pavada, hace calor para nosotros, ahora viene un tema mucho de cabeza, cuando toca y va, y no va, mi tipo lo sirve igual, cuando no viene por mi lado me mueve y me muestra igual, pues la diferencia está en esas cosas, entonces la diferencia está en la pieza. ¡Dale! Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 v ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adelante la pelota! ¡Buena! ¡Buenos! ¡Nacho! ¡Nacho, sirve! ¡Hey! ¡Sirve! ¡Sí, sí, sí! ¡Buenos, nacho! ¡Nacho! ¡Buenos! ¡Buenos! Que no suνοes venian Inferno, que no sueno deshidran Inferno. Bien Buen Buen ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale conmigo! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Bien! 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 ¡Vamos a meter un gol! 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 ¡Vamos a meter un gol!